La semana pasada el régimen de Daniel Ortega elevó a rango constitucional la pérdida de la nacionalidad nicaragüense por supuesta traición a la patria y continúa aplicando por la vía de hecho los destierros contra ciudadanos nicaragüenses. Se trata de un nuevo ataque contra los derechos humanos, que incluso es violatorio de convenios internacionales que el Estado de Nicaragua ha suscrito, por lo cual podría ser demandado ante la Corte Internacional de Justicia. Sobre esta última escalada de la persecución política, conversamos en San José, Costa Rica, con los juristas Pablo Abrao, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y con Antonia Urrejola, exrelatora en la CIDH para Nicaragua y ex canciller de Chile, quienes han seguido de cerca la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Les preguntamos sobre el reclamo de justicia de las víctimas de la represión y qué lugar ocupa la agenda de justicia sin impunidad en una transición política futura en Nicaragua sin dictadura. Y esto fue lo que nos dijeron. Antonio, Pablo, en mayo de 2018 ustedes encabezaron la primera misión de la CIDH a Nicaragua que documentó la crisis de derechos humanos y desde entonces no solamente las recomendaciones no se cumplieron, sino que la represión y la persecución se han agravado. ¿Cómo ven ahora la crisis de derechos humanos en Nicaragua? Lamentablemente, contra los pronósticos que teníamos inicialmente, yo creo que la situación es mucho más crítica. Si bien los primeros meses y años lo que uno veía era además graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, eso no se está viendo hoy. Pero sí hemos visto la represión que ha llevado finalmente a cerrar cualquier posibilidad de organización ciudadana, es decir, de disidencia por la vía de las organizaciones de la sociedad civil de cualquier índole, para qué decir la prensa independiente. Y lo que vemos hoy día es cómo se ha logrado, lamentablemente, acallar a la gente al interior de Nicaragua. De alguna manera, ciertas personas hablan de que es una cárcel gigante en el sentido de no poder hablar, el temor de la gente de salir porque no saben si van a poder volver. Me parece que todo lo que tiene que ver con la situación de derechos humanos es mucho más grave, porque además la posibilidad de poder denunciar las violaciones a los derechos humanos es mucho más difícil. Con un régimen tan cerrado hay mucha información que quizás uno no tiene tampoco. Y pareciera que algunos países, y uno lo ve con ciertos gobiernos de América Latina y también algunas instituciones internacionales, han aceptado una cierta normalización de este tipo de dictadura totalitaria. ¿Se puede imponer la impunidad? Por un lado, efectivamente, la comunidad internacional tiene sus límites de actuación respecto a Nicaragua. Entonces miramos las respuestas de los mecanismos de los sistemas internacionales. Durante estos últimos cinco años se activó el sistema universal, se activó el sistema interamericano. Hemos tenido muchas manifestaciones de la comunidad europea. Y sorpresivamente también hemos tenido posiciones críticas, incluso desde gobiernos que supuestamente tendrían algún tipo de adherencia o identidad ideológica con el proyecto original del sandinismo. También este aislamiento que Nicaragua hoy vive, resultante de esta ausencia de implementación de recomendaciones internacionales, el recorrecimiento de la violación a los derechos humanos, nueva orientación hacia un régimen totalitario y no apenas un régimen autoritario, todo eso hace con que la comunidad internacional también muchas veces quede en posición de espera, porque el régimen ha sido muy inteligente en manejar, administrar junto a la comunidad internacional la crisis, ¿no? De muchas veces ceder en la liberación de los presos políticos o eventualmente una o otra concesión. Pero nosotros que hemos estado acompañando todo el tiempo este proceso, sabemos que la verdad ellos toman esas decisiones pero después adoptan otras para tener una moneda de cambio para de nuevo realizar concesiones. Entonces esa trampa que se tiene que visibilizar internacionalmente y denunciarla. Las últimas medidas que ha adoptado el régimen recientemente ha sido incorporar en la constitución de la república la pérdida de nacionalidad, por supuesta traición a la patria y también aplicar de forma sistemática los destierros de facto, es decir, a nadie se le da una orden de destierro, simplemente se ejecutan. ¿Qué significan esta clase de medidas? En primer lugar, claramente son violatorios los derechos humanos y yo creo que efectivamente uno de los problemas, pensando en el día de mañana, en el fondo son exilio de facto, tenemos cierto lo que fueron las dictaduras del cono sur, donde la gente que era exiliada tenía, hasta de eso era legalizado, ¿no? Y uno tenía en el pasaporte un timbre que daba cuenta que era gente exiliada y hoy día parte del problema de eso no es solo que no hay una formalización del destierro, sino que también quienes están desterrados como acuden a la ayuda y la cooperación internacional. Yo tengo que demostrar que soy perseguido político, tengo que demostrar que volver a Nicaragua pone en peligro mi vida. Antes era mucho más fácil, entre comillas, si yo llevaba a tener un documento que estaba marcado, que daba cuenta que yo no podía ingresar. Acá la gente más conocida, obviamente todo el mundo sabe que están siendo perseguidos, pero la gente más anónima que ha estado también en la oposición es mucho más difícil buscar el refugio, buscar poder de trabajo, la misma cooperación internacional. Entonces creo que eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, incluso es como una suerte de doble violación, el destierro de por sí, pero además que yo tengo que demostrar que soy perseguido desterrado. El régimen de Ortega ha solicitado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel por la violación o la perpetración del delito de genocidio, cuando este mismo gobierno de Nicaragua ha sido señalado por crímenes de lesa humanidad y también por la violación de convenios internacionales como el de la tortura y la apatridia. ¿Podría ser Ortega enjuiciado en esa misma Corte? Las posibilidades de justicia internacional para Nicaragua en verdad todavía hoy están siendo estudiadas. Lo que hay de más concreto son los casos que se tramitan dentro del sistema interamericano de derechos humanos, la causa de lesa humanidad justificada por jurisdicción universal en Argentina y el caso de la brasileña RAINE que hoy tramita dentro del país. Pensar cuáles son los requisitos legales y las condiciones efectivas para activar otros foros de justicia internacional, sea la Corte Internacional de Justicia, sea el Tribunal Penal Internacional, etc. Es algo que todavía requiere una acumulación no apenas de factos también, pero también de alianzas y de condiciones efectivas para postularse. Para llegar junto a estos foros se tiene que llegar con la seguridad de que nosotros vamos a ganar. No se puede arriesgar, activar a un foro internacional de esta naturaleza y, eventualmente, por cuestiones procedimentales o formales, no avanzar o que generaría aún más ausencia de esperanza para la gente. Entonces, sí, yo creo que un día habrá decisiones tanto dirigidas a la responsabilidad estatal frente a estos hechos, que es típica del sistema internacional de derechos humanos, cuanto responsabilidades individuales. Pero eso va a depender incluso de cómo nosotros nos preparamos a hacer una transición democrática dentro del país. En materia de registro y documentación estamos bien, pero hay otras acciones que se requieren para acumular fuerzas y, eventualmente, llegar junto a estos otros foros de justicia internacional. ¿Cómo ve, Antonia, la demanda de justicia de las víctimas? Algunas están documentadas individualmente en asociaciones de víctimas, otras han sido conocidas también por comisiones nacionales e internacionales de derechos humanos. ¿Y qué papel podría jugar la justicia en una transición política en Nicaragua? En primer lugar, lo que han hecho las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos al interior del país, más allá de la frustración, que yo entiendo que es alcanzar justicia, es elemental para cualquier futuro de justicia en Nicaragua. Es elemental, Paula hablaba del tema de la documentación, los testimonios, es decir, es un trabajo indispensable el que se está haciendo hoy día y creo que eso hay que rescatarlo porque yo sé que hay voces que para qué tanto trabajo si seguimos como estamos y peor. Y ese trabajo es fundamental y eso lo ha demostrado la experiencia en otros países de la región que han sufrido regímenes autoritarios o dictatoriales. El trabajo previo y la documentación que a veces es lo más difícil. Y en términos de justicia, sin lugar a duda, pensando en el día de mañana, yo creo que un tema fundamental y esencial va a ser todo lo que es la reformulación del Poder Judicial en Nicaragua. Eso va a requerir un trabajo previo. Hoy día el Poder Judicial está intervenido por el régimen de Ortega Murillo. Probablemente es un sistema judicial que va a requerir también modernizarse, como ha pasado en otros países. Y no solo garantizar la independencia y la autonomía, que hoy día no está, pero también ver qué Poder Judicial requiere Nicaragua para una nueva democracia. Y ahí las víctimas, no me cae la menor duda, es decir, esperar además que llegue la democracia, que se cambie el Poder Judicial. Eso es lo deseado, pero hay posibilidades de justicia con acompañamiento internacional. Hay experiencias donde la comunidad internacional acompaña las investigaciones internas y creo que eso debe ser la primera medida en cualquier transición. Empezar desde ya a hacer denuncias ante los tribunales. Lamentablemente con el Poder Judicial que existe, ahí hay que ver cómo se van haciendo los cambios, pero es necesario empezar a empujar esos cambios y esos cambios se empujan a través de las denuncias en los distintos tribunales nicaragüenses, pero sí va a ser fundamental en el acompañamiento internacional. El Grupo Internacional de Expertos Independientes, que fue promovido por la CIDH, aunque era autónomo, recomendó, por ejemplo, la creación de una fiscalía especial y de otra serie de acciones tomando en cuenta este hecho de que en Nicaragua la policía, la fiscalía y el sistema judicial están completamente desmantelados por la intervención de la dictadura. Estas recomendaciones siguen vigentes y siguen necesarias. Y tal vez desde este informe del RIEI se terminó en fines de 2018, ya pasaron varias otras cosas que incluso nos ayudan a elaborar que otras acciones serían necesarias para establecer las bases de las posibilidades de una justicia en el plan nacional cuando una transición llegará, pero también la complementariedad de la actuación del sistema internacional. La idea de justicia en el ámbito internacional es una idea que va más allá de sanciones individuales dirigidas a determinadas personas. Y esa mirada es una mirada que tal vez nosotros debemos incorporar en nuestras perspectivas. De cierta manera, ya se está construyendo justicia internacional para Nicaragua. El sistema interamericano de derechos humanos activó un mecanismo especial que es el RIEI. Después ha mantenido monitoreo permanente que está muchas veces no apenas identificando y diagnosticando las violaciones, pero también informando responsables de esas violaciones, como ha sido el trabajo del mecénico. El sistema universal ha creado el grupo de expertos que hoy todavía está en funcionamiento. Todas estas instancias son, en un sentido más amplio, instancias de justicia, de construcción de justicia internacional. Si miramos desde una perspectiva estricta, obviamente que en un senso común esperamos la justicia, el encarcelamiento, la asunción de actores específicos. Este es un momento que un día llegará. Pero como resultado de este proceso que ya se viene construyendo. Y creo que la acción de jurisdicción universal en Argentina, la acción de Raineya y los casos referentes a la crisis de abril de 2018, que ahora empezarán a llegar a la Corte Interamericana, también van a amplificar esa necesidad de otros caminos de justicia para Nicaragua. Ahora, en algunos países que salen de dictaduras prolongadas o de crisis autoritarias, se debate a veces el temor sobre cómo encarar esta demanda de verdad y de justicia. Bueno, Nicaragua es un ejemplo también de eso, de descartar ese tipo de discusiones. Algunos dicen por temor a abrir heridas, a provocar divisiones. Entonces, ¿existe acaso un canje o puede existir un canje entre verdad, justicia y democracia y estabilidad? No hay un canje. Lo que sí yo creo, y más allá de la perspectiva de derechos humanos, pero desde el realismo político, no es un canje, sino más bien una gradualidad. Un país como el de Nicaragua, que ha vivido lo que ha vivido en un escenario, suponiendo de democracia incipiente, requiere una estabilidad para fortalecerse. Requiere estabilidad para poder hacer las reformas necesarias. Pero eso no implica meter bajo la alfombra las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el pasado. Y ahí hay distintas experiencias de cómo enfrentar esas violaciones, desde las comisiones de la verdad, que no necesariamente establecen sanciones penales, pero sí, algo que me parece fundamental en la historia de Nicaragua, permiten establecer la verdad. Y no solo la verdad del 2018 en adelante, sino qué es lo que llevó al 2018, qué es lo que ha llevado a la institucionalidad que hoy día tiene Nicaragua. Y eso se puede hacer y eso no necesariamente es ir a los tribunales. Y por otra parte, también muchos países han ido avanzando en materia de justicia criminal, primero concentrándose en los altos mandos y posteriormente ir viendo otros responsables o concentrándose en determinados crímenes. Hay que establecer, cierto, que independientemente de cuál sea esa transición en Nicaragua, hay ciertos delitos que no se pueden establecer, por ejemplo, leyes de amnistía. Hay parámetros indiscutibles que tienen que ver con aquellos crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y que no pueden ser amnistiados. Por lo tanto, yo creo que no en absoluto son canjeables. La historia demuestra que cuando se empiezan a canjear esas cosas, tarde o temprano terminan apareciendo igual y se inicia de nuevo este círculo vicioso. Pero sí hemos visto en distintos países que, de acuerdo a las condiciones, lo que van haciendo democracias débiles es ir paso a paso. Es conflictivo porque efectivamente las víctimas quieren justicia ahora y ya y respecto de todo. Pero ese es parte de los procesos de transición, lo que no quiere decir meter bajo la alfombra todo. Mientras tanto, en estos momentos en los que en Nicaragua la palabra está criminalizada, la libertad de expresión, la disensión, el derecho de la gente a reclamar la verdad, ¿qué esperanza de justicia pueden tener las víctimas que pueden hacer hoy? Me parece que el gran tema hoy es pensar cuáles son las condiciones para instalar un ambiente hacia una apertura democrática o una transición democrática para el país. Si hay esperanza, esa esperanza está exactamente en la adopción de medidas y acciones y organizaciones desde el plan de la oposición dentro y fuera del país para alcanzar ese momento histórico que permitirá ampliar las posibilidades de justicia. Ellas dependen mucho del tipo de transición que se instala en cada uno de los países. Como Antonio muy bien refirió, en experiencias de transiciones pactadas, normalmente las posibilidades de justicia tienen un tiempo un poco más largo de implementación. A veces una transición por ruptura, la desmoralización de los actores que han sido los perpetradores de violaciones de los derechos humanos remite inmediatamente a juicios. Entonces, yo creo que pensar hoy las condiciones para construir y alcanzar esa transición y que esas condiciones nos lleven a una transición que genere el mejor ambiente para la construcción de una justicia inmediata es un gran desafío que cabe a nosotros, que estamos apoyando desde afuera, cabe a la oposición que está se organizando también en el exilio, cabe a las personas que están dentro del país y que a pesar de que están indignadas, están calladas, están indignadas y que pueden estar elaborando y pensando esas ideas. Entonces, es algo que va a requerir de nuestra parte bastante reflexión y bastante movilización. Lo que están diciendo es que la profundidad o el alcance de la justicia, en buena medida depende de la profundidad de la transición democrática, es decir, de cuál es el resultado de esa transición. Efectivamente, el modelo de transición va a determinar en el tiempo inmediato el nivel de justicia, pero no necesariamente lo que sean los primeros años va a determinar lo que viene después. Chile es un ejemplo, Chile fue una transición pactada, Chile tuvo una comisión de la verdad que fue muy importante, pero solo referido a desapariciones y funciones extrajudiciales, no estaba, por ejemplo, el tema del exilio o la tortura, eso vino después, que tenía que ver con que Pinochet era comandante en jefe, que habían senadores designados, tenía que ver con eso. Y había un legado de la dictadura implantado en el Estado. Y había un legado de la dictadura implantado en el Estado y en el Poder Judicial. Y por lo tanto, lo primero fue alcanzar verdad. Y esa verdad también fue, de alguna manera, tener cierta justicia, no justicia en términos de sanciones, pero las víctimas y sus familiares pudieron ir a una comisión y dar sus testimonios, incluso ya ser reconocido finalmente en una comisión de la verdad como víctima, es un hecho que va avanzando. Y luego, lo que llevó en el caso de Chile a acelerar los procesos criminales, hacer una comisión de tortura, fue el caso Pinochet, que es jurisdicción universal, cuando Pinochet fue a Londres y fue detenido. Porque eso obligó también al Poder Judicial chileno a decir, si trajimos de vuelta a Pinochet, si la demanda es de mayor justicia y no a la impunidad, tenemos que responder. Y era más o menos el mismo Poder Judicial, claro que fue cambiando, pero el propio Poder Judicial se dio cuenta que tenía que responder. Porque lo que se cuestionaba era que en Chile no se podía hacer justicia. Y eso fue un cambio en la transición chilena fundamental en términos de la justicia. Tomó tiempo y efectivamente uno habla con las organizaciones de víctimas y hay mucho enojo en lo que fue en los primeros años de la transición. Pero lamentablemente las transiciones se dan en un contexto de equilibrio de poderes que son complejos. Creo que hay un elemento importante de construcción de correlaciones de fuerzas, de acumulación de fuerzas de aquí hasta una eventual transición, pero que depende de muchas acciones que se deben implementar ahora. No sé si se puede esperar justicia, esta justicia en un sentido más estricto. Llegará, obviamente que no se puede afirmar cuándo y cómo, pero ella llegará, llegará porque hemos estado acompañando las experiencias históricas. El conocimiento de la verdad por un proceso donde se revela y visibilizan todas las atrocidades. Y muchas veces las comisiones de la verdad también constroen la identificación de responsabilidades individuales, apesar de no poder sancionar. Se están construyendo las bases después para una responsabilidad individual. Y eso muchas veces también está un poco fuera de nuestro control, como fue el caso chileno. O sea, fue un juez español que de repente activó la jurisdicción universal y eso ayudó la justicia interna nacional de Chile para poder implementar un ambiente de justicia. Y hay otras experiencias en otros países que las cosas también pasan por ahí. Entonces, hablar de justicia hoy para Nicaragua requiere de nuestra parte una visión amplia de qué eso significa, del propio concepto de justicia, pero también de la importancia de mantener un estado de movilización y de organización de la resistencia democrática para que tengamos una transición democrática un día que sea la más favorable posible para una celeridad del alcance de esta justicia esperada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!